El gobernador del estado Rodrigo Medina de la Cruz acudió a la séptima zona militar en donde presenció la destrucción de armas canjeadas por vales de despensa. Han sido nuestros soldados mexicanos quienes han dado un paso al frente para poder combatir, para poder llevar a las instituciones de nuestro país a un estatus de mayor fuerza, de mayor presencia. De auxilio a la comunidad. Quiero reconocer este esfuerzo particular que se ha hecho por parte de los municipios, del estado, por parte de nuestras fuerzas armadas, del ejército mexicano para llevar a cabo este programa de canje de armas. Como aquí bien se dijo, el llevar, el levantar un arma, el quitar un arma de un hogar, de un joven, de una persona, significa avanzar en contra de la violencia, en contra de quienes nos quieren hacer daños. Gracias por ver el video.